VIA LIBRE Mitos, cuentos y leyendas de la era digital por Beatriz Busaniche ¿Y cómo le va querida compañera Beatriz Busaniche? Hola, buen día y antes que nada mi solidaridad por lo que pasó la verdad es que fue muy choqueante cuando vi las imágenes ayer de la puerta destrozada y imaginar el miedo y la sensación de inseguridad absoluta de quienes estaban en la radio en ese momento como bien decías, agomía varias de tus palabras Néstor del inicio no solo no se puede gobernar en un clima de violencia política no se puede vivir en un clima de violencia política porque además eso forma parte también de estas tramas de grieta brutal que ha separado familias, que ha separado amistades, que ha separado a mucha gente y que tiene en estas manifestaciones violentas contra medios de comunicación un punto en el cual todas las fuerzas políticas deberían pararse es decir basta yo creo que lo peor que hemos visto fue el atentado contra Cristina el año pasado y aún si no todas las fuerzas políticas dijeron basta el problema de la violencia es que cuando la violencia no se para de cuajo cosa que no sucedió con lo que pasó en septiembre del año pasado escala y la verdad es que tengo ciertas sensaciones de mucho temor la verdad es que hay que decirlo es indispensable refundar el pacto democrático porque además a mí una de las cosas que me aterra y me llena de angustia es ver como jóvenes que nacieron en democracia reivindican el discurso violento, reivindican la dictadura reivindican el genocidio que tuvo lugar en nuestro país y en la región digo porque nuestra dictadura no fue aislada fue un proceso político más amplio todavía a mí eso me llena de angustia y la verdad es que este año electoral por lo menos yo personalmente lo estoy viviendo así con mucha angustia en ese sentido así que bueno vaya mi abrazo a todos los compañeros, compañeras de la radio especialmente a quienes estaban ahí que seguramente vivieron una situación horrenda y eso que vos decís creo que es lo más importante que hay que destacar y que hay que apoyar y que hay que decir y lo dice Cristina casi con desesperación y a mí sabes que me preocupa que no lo toman ni sus propios seguidores inmediatos los que están más cercanos ella dice si pueden ganarnos elecciones ¿para qué quieren exterminarnos? una frase así dijo es de una gran dureza y creo que todos aquellos que no se solidarizaron lo suficiente o no midieron yo creo que es un problema también etario y de falta de conciencia porque la edad se puede suplir con toma de conciencia de haber vivido la violencia yo conté durante todos estos días con esta situación y también lo que decía Cristina a mucha gente joven que a veces no logran entender lo que era andar por la calle en los 70 lo que era ir a la universidad salir de la universidad ir a trabajar cuando uno estaba comprometido con causas sin ser guerrillero y era muy muy grave y las desapariciones y todo eso no lo digo para hacer demagogia ni nada sino para que eso se entierre definitivamente y que como dice Cristina si tienen que ganar elecciones ganen y si quieren cambiar cosas de esas que no nos gustan inténtenlo y nosotros nos vamos a defender democráticamente con nuestras fuerzas pero no se puede tratar livianamente esto pero bueno quiero decirle y le agradezco muchísimo no es que subestimo digo pero quiero también escucharla y decirle que hay gente que se adelanta no es que es necesario que usted empiece por acá pero ayer decía Vivi de Palermo buen día Néstor Federico Elizabeth Carlitos Di Mare y voy hasta Bussaniche me decía ayer siempre quise preguntarle a Beatriz sobre el sistema de voto electrónico en Venezuela que creo era el que querían usar aquí en el 2019 ¿por qué allí fue posible manejarlo sin ser saboteado? sé que hubo veedores internacionales y no escuché de que hubo fraude eso dice decía ayer Vivi de Palermo además de solidarizarse con nosotros y quiero contar dos dos que me llegaron ahora Carlitos Tomada es el ex ministro de trabajo que está como embajador en México se solidariza y hace un ratito también la CTA de los trabajadores Pablo Massangelo con quien tenía un intercambio mandaba un abrazo pero bueno elija usted por dónde empieza porque es muy lindo lo de inteligencia artificial pero tal vez si sacamos una respuesta para Vivi estaría bueno sí, cómo no le voy a dar una respuesta bastante rápida a Vivi sí hay denuncias sobre el sistema de Venezuela el sistema de Venezuela la empresa Smartmatic es una empresa que es cuando uno traza desde su origen hasta su actualidad es una empresa de muy, muy, muy de dudosa confianza es una empresa que ella misma la misma empresa se fue dando un portazo de Venezuela denunciando fraude en su propio sistema en una elección para constituyentes si han habido veedores internacionales en Venezuela pero los veedores internacionales son de dudosa de muy dudosa capacidad en términos de análisis informático de lo que supone el sistema de votación electrónico el sistema de votación electrónico de Venezuela tiene denuncias de todo tipo incluyendo declaraciones del propio presidente Maduro que están documentadas de conferencias de prensa de él diciendo que tiene la nómina de quienes votan por quién con lo cual él mismo reconoce que hay o por lo menos que puede haber una potencial violación del secreto del voto es decir el sistema de voto electrónico de Venezuela es un desastre es un desastre la empresa está teñida de actos de corrupción teñida de denuncias llena de escándalos es una empresa que se fue dando un portazo de Venezuela en un momento ¿por qué? porque ser la proveedora de votos del sistema electoral en Venezuela le estaba restando mercados y entonces entre su búsqueda de mercados internacionales y mantenerse trabajando en Venezuela prefirió dar un portazo en Venezuela e irse a operar con una filial nueva basándose en Inglaterra digo esto se ocurrió en Estados Unidos que cuando fueron a presentarse a una licitación para ofrecer servicios de voto electrónico fueron eliminados de la contienda de la puja en la licitación por orden del Departamento de Estado de los Estados Unidos diciendo que era una empresa en la que no se podía confiar porque era una empresa manejada por el gobierno de Venezuela no las elecciones en Venezuela no son confiables perdón yo sé que esto puede no gustarle a mucha gente no son confiables las elecciones en Venezuela no son confiables el sistema de voto electrónico de Venezuela es corruptible como todo sistema de voto electrónico así que que no sepamos de denuncias es porque quizás tenemos el propio sesgo de la información que escuchamos y de un montón de cuestiones pero hay muchas denuncias incluso la propia empresa se autodenunció con lo cual eso ya fue un papelón brutal el nivel de papelón que hizo la empresa Smartmatic que pretendió entrar al mercado en Argentina de la mano de Mauricio Macri además lo que da la pauta del firulete ideológico que hicieron en el aire lo que da la pauta del problema serio de privatizar el acto electoral a las empresas les interesan sus ganancias no tienen ningún compromiso con las causas políticas y así fue como hicieron firuletes en el aire y en un momento les sirvieron a Venezuela y en otro momento cuando Venezuela dejó de servirles porque les quedaba chico el mercado y dijeron vamos al mundo y el mundo les cerró la puerta por sus vínculos con Venezuela hicieron firuletes en el aire y terminaron aliados al macrismo aquí en Argentina y a otros y a otros partidos y haciendo denuncias de fraude en Venezuela socavando también los procesos electorales en Venezuela no sabemos la veracidad porque no hay auditorías no hay nada confiable en lo que en lo que podamos anclar esto pero no la verdad es que el sistema electoral de Venezuela no yo por lo menos y nosotros en Vía Libre no confiamos en ese sistema no sé si respondí pero lo único que no, está perfecto es su posición no, no yo fui como observador internacional y debo reconocer que no fui carácter de técnico de nada fui a recorrer las escuelas en la última elección que se realizó en medio de la pandemia vi el voto electrónico estuve con opositores y es doy fe que no hubo quejas ahora ¿cómo funciona eso? me abstengo y me tomo de tus palabras porque realmente no no conozco y no era mi misión la observación y hablamos inclusive con Tibisay Lucena este que era la responsable y decía las complejidades que tenía eso y de cómo esto que vos contás había sucedido de que la propia empresa se había retirado tuvieron que comprar máquinas bueno pero ese no era el tema central creo que como vos decís y yo te sigo en esa línea yo no confío en el voto electrónico es susceptible como lo vemos todos los días los que nos hacen con los celulares se imaginan lo que es el voto electrónico si los resultados son aceptados por la oposición y todo lo demás eso es otra cosa de hecho la oposición en ese momento que jugaba en las elecciones no hizo ninguna presentación pero bueno pero vamos al tema nuestro si querés profundizar no tengo problema pero digo me parece que está el voto electrónico es una catástrofe es una catástrofe porque oscurece el proceso porque vos podés ir como veedor Néstor y vos sabés controlar una elección digo con los años que tenés encima de labor política sabés cómo funciona la elección sabés cuándo te van a robar una mesa sabés cuándo te van a apretar sabés cuándo hay sabés digo vos como ciudadano podés auditar cuando te ponen una máquina adelante ya perdés totalmente las condiciones para auditar y eso es un gravísimo problema porque desapropia a los ciudadanos de la posibilidad de controlar la elección y la base del sistema democrático es que los ciudadanos controlemos la elección no que vengan mágicamente y nos digan esto funciona bien y yo como sé que funciona bien sí pero los veedores internacionales bueno y vos decís los veedores internacionales en general los análisis técnicos en Venezuela los ha hecho el centro Carter que no tiene ninguna ninguna trayectoria en evaluación de seguridad informática ninguna ninguna absoluta ninguna no soporta una evaluación de un equipo de seguridad informática ese sistema no lo soporta porque digo no lo hacen tampoco y eso es un grave problema para la democracia muy 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 grave pero bueno hoy íbamos a hablar de algo que lo tenía previsto desde hace varios días que tiene que ver con que interesa mucho enorme preocupación que hay que es una de las preocupaciones mayúsculas que hay sobre el impacto de los sistemas de inteligencia artificial sobre el trabajo y el empleo y en esta cuestión estamos viendo muchas personas que se preocupan por el reemplazo de puestos de trabajo que va a ser que se van a hacer con los sistemas de inteligencia artificial muchas veces como dice mi queridísima amiga Sofía Esca Serra que es economista que siempre recomiendo leerla porque es una de las personas que más sabe de estos temas no solo aquí en Argentina sino en toda América Latina ella dice la preocupación por el reemplazo de los puestos de trabajo es una preocupación válida pero hacer el foco solo en el reemplazo de los puestos de trabajo patea la pelota para adelante y nubla los problemas del presente y los problemas del presente son bastante otros tienen que ver con las formas de los nuevos puestos de trabajo creados a partir de la IA y cómo funcionan los trabajadores invisibles detrás de los sistemas de inteligencia artificial y yo quería arrancar la columna de hoy que bueno la arrancamos de otra manera pero así es el vivo con una pequeña historia quería llevarlos a pasear a la Europa de 1770 y contarles una historia de color si se quiere de 1770 en 1770 una especie de ingeniero no sé qué era la verdad porque vieron que en esa época no había títulos eran personas que eran más todoterreno y debemos de este invento a un señor llamado Wolfgang von Kempelen que inventó una máquina llamada Mechanical Turk el Mechanical Turk era una especie de maquinaria para jugar al ajedrez y fue una maquinaria una máquina que fue construida en 1770 para impresionar a la emperatriz jugó al ajedrez con Napoleón Bonaparte y le ganó este dispositivo duró 84 años y fue una forma mecánica de jugar al ajedrez que derrotó a Napoleón Bonaparte fue llevada de gira por toda Europa derrotó a Benjamin Franklin derrotó a gente en los Estados Unidos y fue uno de los elementos más impresionantes de la automatización que fascinaba al mundo durante 84 años fascinó al mundo entero hasta que 84 años después y ya con la destrucción algunos de los herederos de su constructor develaron el secreto detrás de esa fabulosa máquina de automatización había un humano escondido que jugaba al ajedrez Mechanical Turk es además miren la paradoja el nombre de uno de los servicios de trabajo remoto inventado por Chef Bezos y la empresa Amazon miren el cinismo Amazon denominó a este sistema de trabajo distribuido Mechanical Turk y saben que hacen los trabajadores de Mechanical Turk entrenan sistemas de inteligencia artificial son los que le dicen a un sistema automatizado de identificación de fotografía por ejemplo esto es una persona esto es un mono esto es un gato esto es un perro esto suma esto resta 2 más 2 es 4 2 más 3 es 5 tareas triviales que la máquina no sabe hacer que solo un humano puede hacer ese Mechanical Turk de 1770 no sabía jugar al ajedrez había un humano detrás moviendo las piezas y era un maestro de ajedrez que derrotaba a quien se le pusiera adelante y que engañó a todo el mundo esto es lo mismo que está pasando hoy y que tiene a todo el mundo embobado con los espejitos de colores estos son los trabajos invisibles de la inteligencia artificial y la paradoja es que Amazon llamó a su servicio de trabajo remoto de entrenamiento de inteligencia artificial Mechanical Turk una instrucción de ese tipo que puede hacer hasta un adolescente con muy poca educación un joven un niño con muy poca educación una persona con muy pocos recursos son el tipo de trabajos que enseñan a identificar y a armar patrones a los sistemas de inteligencia artificial estos trabajos son los trabajos invisibles de la IA son los humanos manejando la inteligencia artificial son los humanos detrás de estas maravillas que nos permiten encontrar una fotografía que estamos buscando encontrar generar un texto y son los humanos los que le entrenan a las inteligencias artificiales y le dicen no esto no es un mono es un humano si esto es un niño esto no es una niña esto y así son de binarios y así son de fáciles porque los los sistemas se hacen se hacen con formularios de multiple choice o de verdadero o falso son binarios son esto o esto porque ese es el tipo de lenguaje que entiende la máquina es la simplificación más absoluta del conocimiento y la riqueza cultural humana traducido a ceros y unos así no esto es esto o es aquello esto es un gato y no es un perro esto es una nariz y no una oreja porque así se enteren los sistemas de inteligencia artificial estos trabajos se pagan escuchen esto a razón de un centavo de dólar por respuesta así un trabajador oculto invisibilizado de la inteligencia artificial cobra más o menos en promedio dos dólares la hora son trabajos que se tercerizan en las asimetrías del mundo para que se enriquezcan los chef besos del mundo y para que todos pensemos que maravilla chat GPT que maravilla estos sistemas que componen imágenes ninguno de esos sistemas funcionaría sin toda esta maquinaria de trabajo detrás que se nos presenta como automatización y que en realidad es trabajo humano oculto trabajo humano de la más profunda precariedad ¿por qué? porque por ejemplo vos entraste te logeas como un Tarker así se lo llama en la plataforma de Amazon te logeas pero si estuviste 30 minutos trabajando llenando formularios de si no de esto es esto y esto no es aquello para entrenar a la máquina si vos no completaste la tarea porque te tocaron el timbre y tuviste que bajar a abrir porque tu hijo se largó a llorar y tuviste que ir a ver qué le pasaba porque tuviste que hacer algo pararte ir al baño te descompusiste tuviste algún problema humano de esos que normalmente cuando hacemos un trabajo de 9 a 18 pasa en el día a día ese trabajo que hiciste durante media hora no se te pagó porque no completaste la tarea ese trabajo que quizás a quien le le vendiste tu trabajo no le gustó tu resultado y dijo que eras impreciso no se te pagó y es trabajo no remunerado estos son los trabajos silenciados y silenciosos que están creándose en este nuevo mundo de la inteligencia artificial sin estas personas escondidas detrás del velo de la de la automatización las inteligencias artificiales no funcionarían estos son los trabajos invisibilizados y totalmente precarios de las IAS que hacen las poblaciones más pobres de los países ricos y las poblaciones que tienen acceso a una computadora en los países pobres hay un montón de debates sobre esto sobre los niveles de precariedad sobre las condiciones laborales sobre el abuso y la asimetría en esta relación laboral porque insisto si vos vendiste estuviste una hora trabajando para cobrar dos dólares o tres dólares que es el promedio de lo que cobra un Tarker pero a quien le vendiste ese trabajo no le gustó y te calificó negativamente vos no vas a cobrar ese trabajo y vas a haber trabajado gratis para esa persona que se quedó con tu trabajo pero que lo calificó negativamente y entonces a vos no te pagaron estas son las nuevas formas de precariedad laboral son las nuevas formas de trabajo remotas no sindicalizadas totalmente desreguladas porque lo único que necesitas para ser un Tarker es una computadora y una conexión a internet y crearte un usuario y son las nuevas formas de trabajo chatarra y trabajo pero es el trabajo fundamental es el trabajo fundamental que le da vida a estos sistemas que vemos como si fueran magia no es magia es trabajo precario trabajo humano que alimenta la máquina y que nadie ve excelente 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 la verdad lo mejor que he escuchado y muy claro lo que transmitiste además estaba buscando mechanical Tarker y el símbolo es un o sea que esto viene del imperio otomano de donde viene pero bueno no tenemos más tiempo querida Beatriz la verdad que es para repetirlo hay que divulgarlo es muy contundente es trabajo precario Beatriz como siempre muchísimas gracias por los dos informes déjame Néstor que te pase un pequeño quienes tengan interés en profundizar esto sacamos un podcast de Vía Libre que lo encuentran en nuestra página con Saif Zabash Saif Zabash es una investigadora mexicana que lleva años estudiando los trabajos precarios detrás de la inteligencia artificial el trabajo que hace Saif es impresionante es una investigadora académica que ahora hace academia y trabajó también en Microsoft en una época hasta que su estómago no pudo más y se volvió a la academia pero viene con experiencia del sector privado sabe cómo operan este tipo de sistemas y en un podcast de 45 minutos ella explica cuáles son los impactos de estos trabajadores invisibles como qué pasó con estos trabajadores invisibilizados durante la pandemia y qué es lo que está pasando hoy con plataformas como Mechanical Tark y otras más porque esto hay mucho y déjenme decirles también que la semana que viene voy a estar grabada no voy a estar porque me voy a Ridescom a la conferencia de derechos humanos y tecnología más grande que se hace actualmente a nivel internacional vamos a estar trabajando estos temas allá vamos a estar trabajando esto en muchos otros temas más pero les voy a dejar grabado ya les prometo y la voy a grabar hoy mismo como para que ya la tengan el resultado de un análisis que hizo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en casos sobre cómo Google Twitter y Facebook potencialmente contribuyeron a diseminar discursos de apoyo al terrorismo y cómo esta discusión se dio en la Corte Suprema y en dos casos muy interesantes contra Google y contra Twitter que se resolvieron en hace poquitos días a principios de mayo así que les voy a dejar una columna sobre eso y les mando un abrazo y nos volvemos a reencontrar en vivo en dos semanitas muy bien gracias un abrazo muy grande buen viaje un abrazo muchas gracias bueno chau chau